Por los momentos, aquí estoy bien, gracias a Dios. Los momentos que es muy rudo, todos los días, uno tiene que se apelar a la calle a ganarse la plata. Aquí los policías van a trabajar a uno, le quitan la mercancía, se hacen correr, a mí me golpearon una vez. Antes que me volvieron a la red, otra vez el camión, gracias a mí me soltaron por el canal. Tengo cuatro hijos, soy abuela y tres nietos en Venezuela. Tengo el teléfono de un turismo, pero si te lo enseñan, te lo pican. Inmetablemente, la policía no te deja trabajar. La mayoría de los venezolanos vienen aquí a hacer cosas, a robar, cualquier cosa vienen a ellos, y todos somos iguales. Por uno pagamos todo. Entonces, me gustaría que los venezolanos soportaran bien, porque por uno pagaran todo, y yo vengo por una meta. Me trae, comprar comida, mandar a mi sofá a Venezuela, y de verdad, actualmente, comprar mi casa, porque no lo tengo que hacer en Venezuela. Bueno, para mí es fuerte, no sé por lo demás. Pero para mí es muy fuerte, no sé lo demás. Yo sé que yo hablo por mí, por mi familia, no sé los venezolanos si hablan, pero yo, si hablo por mi familia, mi nieto, por todos mis seres queridos de Venezuela. ¿Qué le pedirías tú al gobierno de Venezuela? Que me diera mi casa. Y que habrán trabajado uno, tranquilamente, y uno le celebre la puerta a uno, que cada, bueno, que aquí lloran a uno, y uno le celebre la puerta a uno, pues, que era un aeropuerto de cada quien. Yo venía por un meta, trabajaba en tienda, peluquería, cosas, por sus hijos, yo de la vida por mis hijos, y por mi nieto, y por mi familia. ¡Gracias!